cerca de la municipalidad digital de Machu Picchu aquí se encuentra el Centro de Cultura Machu Picchu donde se venden las entradas para la Ciudadela Machu Picchu y acá ven todas las colas que se está realizando estas horas bueno son doce y media ya a ver son los que recién llegan y van a comprar su entrada por acá también cantidad de restaurantes es una calle muy bonita y vamos a ver son a comprar mira más no hay tanta qué bonito mensaje para hoy actitud positiva sonrisa grande mente tranquila y un corazón lleno de paz una bonita frase interesante qué bonito también mensaje psicológico cómo educar sin proteger a los niños establecer límites y normas darle responsabilidades fomentar la autonomía brinda seguridad escuchar respetar sus decisiones sus decisiones enseñar a compartir evitar estar todo el tiempo sobre el niño y trátalo de acuerdo será importante parte de la psicología pueblo viejo y el restaurante Machu Picchu a ver vamos acá puedes ver los menús menús está a 25 soles acá puedes comer pizzas bien luego continuamos nos encontramos ahora en la avenida pachacutec que en Machu Picchu pueblo hay menos turísticos de 25 soles muchos hoteles hay de 80 bueno para dos personas pero no y de 80 soles 100 120 200 soles hay de todo precio con respuestas a los alojamientos dice que ha subido porque antes estaba 60 soles el más cómodo bueno por festividades fiestas patrias aumenta toda la carga de tránsito turistas avenida pachacutec cruce con la avenida con la mejor soldado relajada huiña huayna muy bonita bajamos la avenida pachacutec Seguimos con la avenida Pachacutec Muchos restaurantes de todo tipo acá Mucho turismo Comida de todo tipo Cabo y gallina, cuya al horno, alpaca a la parrilla Petuchines, causa limeña Empanadas, helados Alojamientos, helados Artesanales Por acá Las empanadas Por ejemplo, los picarones 25 soles Pai de limón 25, pay de manzana 20 Brown y macela 25 Los crepes Nutella 25 o 30 Wow, empanadas 15 soles Las pizzas También de todo precio Un café americano, 10 soles Uy, acá están todos los precios, puede ver Eso Para que tengas referencias de que vienes por esta zona ¿Cuánto están? Y los menús El menú 30 soles De 30 soles Vamos Por la avenida Hermanos Ayar Acá en Machu Picchu Pueblo Qué lindo Qué lindo Mira, qué bonito Qué bonito Qué vista Qué vistas Qué vistas Aguas cristalinas Que descienden Por ahí Comida mexicana Uy, ya está cayendo Tantos recuerdos Mira, toda la avenida Hermanos Ayar Nosotros nos dirigimos al mercado de abastos Nos dicen avanzando hasta el último puente Bueno, acá están los que van a ingresar a la ciudad de Machu Picchu Van a comprar el El pasaje en bus Ahí está Ahí está Movilidad Acá están los servicios turísticos, los buses. Que nos llevan hasta la Ciudadalera, muy chupichu. En estos buses, mañana vamos a tomar. Mientras tanto vamos viendo acá el ambiente. Cómo se vive en estas horas de la tarde. Fuente Enafer, por acá cruza el... Por ahí está el mercado terzonal y por acá está el mercado de abastos. Cómo se vive en el mercado de abastos. Seguimos recorriendo, amigos, la ciudad de Machu Picchu Pueblo. Y nos vamos, nos vamos aquí a subir para poder cruzar el puente peatonal. Vamos a ir al otro extremo. Vamos por aquí. Venden papa la boncaina, crema de zapallo y de esta después suelta la minuta. Menú, menú. De todo hay menús 25 soles. Muchos postres, muchos. Todo acá tienes para poder apreciar este puente. Ahora empiezo a poner candados. Candados. Por ahí otro puente, me ponen muchos candados. Candados y candados. Muchos candados reflejando el amor, el cariño entre las parejas. O alguien quiere dejar su recuerdo, ¿no? El Isilloni. Caerá y veré. Bueno, hay varios. Uy, aquel ya se llenó. Mía, qué bonito. Mía, qué bonito.